Hola a todos, familia Corpista, como lo prometimos estamos de nuevo aquí con Corpas en Movimiento. Recuerden, este es un espacio diseñado para ustedes. Aquí les compartiremos unos tips y unas recomendaciones muy importantes para que ustedes desarrollen la actividad física y el ejercicio en casa de manera adecuada. Camilo les contará un poco más del tema. Corpas en Movimiento es una estrategia diseñada por el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Corpas, de una serie de recomendaciones y consejos para una práctica adecuada de la actividad física. Profesor Camilo, entonces entremos en materia. Cualquier actividad que involucre movimiento o gasto de energía, como por ejemplo caminar, bailar, hacer las labores del hogar, compartir con los amigos juegos de mesa, todo esto es considerado como actividad física. Entonces, ¿por cuánto tiempo sería eso? Lo dije a mí. Natalia, para que organizes bien tu actividad física, primero tienes que saber las diferencias entre actividad moderada y actividad vigorosa. Para la actividad moderada, tú vas a tener una frecuencia cardíaca y para la actividad vigorosa otra. A medida que tú aumentes el ritmo y comiences a sudar más, eso será una actividad vigorosa. Una actividad moderada, un gran indicador de una actividad moderada, es que mientras tú efectúas el ejercicio, puedes seguir hablando. En ese caso, las actividades moderadas las debes hacer 150 minutos mínimo a la semana y las actividades vigorosas las debes hacer mínimo 75 minutos a la semana. No, super fácil. Entonces, yo hago ejercicio una vez a la semana, no sé, un lunes, por ejemplo, 150 minutos y ya, relajado. No, Natalia, para organizar bien tu rutina de ejercicios, deberías organizarlo de manera tal que pudieras trabajar los grupos musculares más grandes con días alternados. Es decir, si ibas a trabajar pierna, lo trabajarías lunes y miércoles y si ibas a trabajar abdomen, lo trabajarías martes y jueves. En este caso, si ibas a realizar una actividad vigorosa, serían 75 minutos en ese orden que te acabo de dar. Natán, ánimo, igual es fácil. Síguenos para más recomendaciones y consejos en Corpos en Movimiento. Ahora los dejo porque me voy a entrenar. Chao. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.